El próximo 27 de marzo se celebra una nueva edición de la Carrera de la Mujer después de dos años de parón por la pandemia. Sin embargo, este año se está dificultando la venta de camisetas, por lo que desde ACMUMA han decidido ampliar el plazo de inscripción. Así lo afirma Gilda Castro. En la asociación habíamos hecho menos camisetas, ya este año habíamos recortado mil camisetas porque yo me lo imaginaba. Y bueno, así salió, pero de todas las maneras yo me imagino que aquí a finales de la próxima semana salgan todas las camisetas y no para nosotros sería un fracaso muy grande porque lo que nosotros intentamos es recoger dinero para investigación y entonces para nosotros es tan importante esto. La presidenta de ACMUMA declara que uno de los motivos que provocan esta bajada de ventas es la opinión sobre el color de la nueva camiseta. Yo digo de la carrera de la mujer, siempre en rosa y es verdad que la gente este año pues dice que no le gusta porque en vez de ser una marea rosa parecerá una marea negra y la verdad es que no estamos mucho este año para mareas negras, estamos más bien para mareas de colorines. A pesar de esto, la asociación pide a los ciudadanos que participen en la carrera, señalando que organizarán un stand para facilitar la venta de camisetas. También estamos intentando montar también un stand en la plaza de los Reyes y aquí en el Rebellín para que también se abra el plazo, o sea, la posibilidad de cualquiera que no pueda venir a ninguna de las asociaciones pues que le pille de paso, muy por el camino.